Oh, 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 escúchalo, pon atención y toma nota, va, brrrra Esto es solo una muestra, se mira sencillo pero se que cuesta Se van abriendo puertas, y es que solo así es como se demuestra Esto es solo una muestra, se mira sencillo pero se que cuesta Se van abriendo puertas, hay miedo en tus ojos, Rasta lo detecta Pum, pra, 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 ya llegó Mr. Jiménez, si preguntas quién revienta el Bumba ya sabes tú quién es Con la fórmula secreta así que dale, ponle play, yo ya ando de pachangón, cotorreando con Arkestyle Pa' ignorantes enseñarles que la sigo cabalgando, también con orgullo digo que me la sigo fletando Los payasos en mi city por montones se están dando, pero son puro pendejo que al rapero andan jugando No sé lo que pasa, tampoco lo que se traman, pero con sus frisgetjondos la atención de nadie llaman En pocas palabras son raperos alucines, yo les romperé su madre y mi música recortines Yo no tengo la culpa que lo suyo no funcione, tampoco que les tarde el culo cuando se nos mencione Así que tomen nota, se los digo por aquí, los que hoy nos tiran caca, mañana pedirán fit Esto es solo una muestra, se mira sencillo pero sé que cuesta Se van abriendo puertas, y es que solo así es como se demuestra Esto es solo una muestra, se mira sencillo pero sé que cuesta Se van abriendo puertas, hay miedo en tus ojos, Rasta lo detecta A ver dime qué tienes, muéstrame tu potencial, quiero ver por qué tú dices que tu rima es especial Si cada que sacas algo la verdad suena bien mal, y para empezar hermano no eres nada original Yo tengo mi repertorio, en Youtube está mi canal, suma la otra pa' la cuenta porque estaba adicional Mi rima suena elegante, sigo haciéndolo fatal, y yo no soy como ustedes, diciendo que soy real Pum, party no falla, my music a pantalla, my friend Cruz con la metralla Lírica la cual detalla, listos para la batalla, pum, la bomba estalla Nomás lo demuestro, cada vez que me aviento rebaso, mocosos que no la levantan Chequese mi estilo, conejo mil artes, deshincho de abuevo, se quema la planta Que suene, que truene, que venga, que sube, que siga sonando con toda la base A tu rapper de cuarta, tráelo pa' sentarlo y en corto enseñarle yo de estilo y clase Yeah, de estilo y clase Esto es solo una muestra, se mira sencillo pero sé que cuesta Se van abriendo puertas, y es que solo así es como se demuestra Esto es solo una muestra, se mira sencillo pero sé que cuesta Se van abriendo puertas, hay miedo en tus ojos, Rasta lo detecta Yeah, mira, aquí pensamos, lo plasmamos, escribimos, lo cantamos, ensayamos, producimos Aquí de todo, yeah, de nueva cuenta, Mr. Jiménez, el art y style Y el que produce más cabrón, Navgar Records, que que, Navgar Records